Música 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 Going hard, todo el rato Yo echo mis cosillas Pero no he roto un plato Por la derecha yo, te estoy adelantando Saca el Mustang A pasear, llenar con billete los sanzos El niño loco quiere el guapo 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 Going hard Todo el rato Yo echo mis cosillas Pero no he roto un plato Por la derecha yo, te estoy adelantando Saca el Mustang A pasear, llenar con billete los sanzos Con los hobbies en el barrio he hecho el rato Tienen nuevas yo las gato 4.20 todo el rato Dame lo que yo lo mato Es así si a mi me toca el coco Me escondo y me iluminan foco Virtual Man, AKA Todo me sabe a poco Siempre sipi lo que sea con mi combo Me estoy comiendo el menú Tu te come los mocos Me gritan virtua por la calle Y me quedo to loco Me siento como Mario Bro Sarao pal topo Vámonos, vámonos, vámonos Shakey, shakey con la caos Los mejores están de mi lado Tranquilo, rolling está al lado Que a quien me lo explique Todavía no sé que ha pasado Going hard Todo el rato Yo he hecho mis cosillas pero no he roto un plato Por la derecha yo Te estoy adelantando Saca el Mustang a pasear Llenar con billetes los sacos Un niño loco quiere el guapo El 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 niño loco quiere el guapo Going hard Todo el rato Yo he hecho mis cosillas pero no he roto un plato Por la derecha yo Te estoy adelantando Saca el Mustang a pasear Llenar con billetes los sacos Un niño loco quiere el guapo El niño loco quiere el guapo